Las energías planetarias que estamos teniendo en este momento, en el 2024 al 2029, son precisas para el despertar de la conciencia, no para el despertar espiritual, porque muchos dicen quiero ser más espiritual, no puede ser más de lo que ya eres, tú eres un espíritu encarnado en un envase. Que para el 2026, desde ahora mediados de septiembre del 2024 al 2026, va a haber un gran cambio, una gran ola, un gran despertar de personas conscientes que van a empezar a actuar, porque una cosa es que tú seas consciente, que recibas mensajes, que veas este video, que te cae el saco, otra cosa es que actúes en consecuencia y que tu vida cambie. Tu propio ángel de la guarda eres tú, tu propio yo superior, tu guía maestro, tu guía principal eres tú, en otro juego, en otro nivel de juego, pero eres tú, tú mismo te dejaste pistas, tú mismo te ayudas, tú mismo hablas contigo, dependiendo del cristal con que se mire, de la óptica, de la dimensión en la que te estés mandando señales. Este espacio es patrocinado por Amar Más Allá de la Vida, carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir. Un libro escrito por Elizabeth Paral, disponible en Amazon. Bienvenidos amigos a este espacio de Amor en Acción. Nuevamente otra semana con ustedes, con una invitada bellísima de México. Desde México, desde México, está ella con nosotros hoy, trayéndonos sus mensajes. Ella se llama Aquisha. Ese es su nombre. Aquisha, grandiosa como tú. O sea, como todos, como nosotros. Como nosotros. Aquí la pueden ver, ya está en pantalla. Aquisha, ¿cómo estás? Bienvenida. Hola, mis corazones. Gracias, mi amosa. A ti, Elizabeth, ya toda tu bella comunidad, a todos sus seguidores, a todos el que vaya a ver este video, esa temporal. El mensaje, si llega a ti, llega en el momento preciso para ti. Muchas gracias, muy honrada, muy bendecida. Gracias, los veo, los reconozco. Gracias, mi vida, por tomarme en cuenta para esta bella entrevista. Sí, le estábamos comentando antes de iniciar la entrevista. Es la primera vez que voy a entrevistar a Aquisha. No sabía de ella, sino por las redes. Y realmente cuando comencé a mirar sus mensajes, resoné mucho con lo que ella dice. Y ella, vamos a presentarla formalmente. Ella viene del mundo empresarial y de las finanzas, inclusive estudió Administración de Empresas. Pero, como le sucede a muchos en estos años tan tremendos, ella de repente tuvo un momento, ajá, o ya ella nos contará. Pero, aquí ya está en este compartir de mensajes que tanta gente hoy en día está trayendo desde otros niveles de conciencia para ayudar a la humanidad. Ella está en permanente servicio como canalizadora, médium, hasta vidente, psíquica. Ella no sé, tiene todas estas cositas que tenemos todos, pero que a uno se le disparan más rápido que a otro. Así que, Aquisha, con sus mensajes de otros niveles, viene aquí hoy a hablar con nosotros. No sé por dónde empezamos, porque son tantas cosas. Tú dices, mi vida, como bien dices, todos lo tenemos siempre. A mí me gusta recalcar que yo no soy nadie diferente. Yo soy tan común, tan silvestre, tan normal como cualquier otro ser humano, porque todos tenemos este pack, este paquete de capacidades incluidas en el ser. Porque ser humano son dos partes. Es ser, que es tu ser, tu esencia crística, tu divinidad y humano. Solamente que estamos tan envueltos en lo humano que no enfocamos la energía y lo que debemos en el ser. Entonces, no desarrollamos este pack que, como bien dices tú, que es la clara sensibilidad, el conocimiento, la evidencia, el psiquismo, todo eso. Pero todos podemos. Muchas gracias por esta bella presentación. Si que hiciste la tarea, te felicito y me quito el sombrero. Empezamos por donde tú quieras, mi amor. Sí, a mí me encanta que Aquisha, por mismo en su Instagram, que es donde yo la sigo, siempre cuenta historias, experiencias propias o de otros, de otros que han tenido gracias a los mensajes que ella recibe. O sea, experiencias bien interesantes que aportan mucho. O sea, en este momento en que tanta información hay, yo siempre he dicho, concha, hablar desde la experiencia es lo mejor, porque es como que validar lo que se dice, ¿no? Entonces, yo siento con esos mensajes que leo en Instagram, eso, es la experiencia de Aquisha junto con la experiencia de otros en esas sesiones que tú haces, ¿no? Cuéntame un poquito, porque lo interesante también es, para la gente que nos está mirando, que sabemos que son muchos los que están, siempre miran este canal por, buscando algún apoyo con relación a sus seres queridos que han trascendido. Y son muchos los mensajes que Aquisha recibe de ese mundo. Sí, señor. Pues, precisamente, como anillo al dedo mi vida, yo no hablo de nada, de ninguna verdad absoluta, siempre les digo eso, yo no tengo ninguna, nada, ni mi nombre es de verdad absoluta. Entonces, solo es mi experiencia, y para mí mi experiencia es mi realidad. Esa es mi verdad, esa es la realidad en la que yo vivo. Y yo solamente prendo la camarita y te cuento lo que en mi realidad sucede. Entonces, ya aquí no estamos ni tú, ni yo, ni nadie para convencer a nadie. Pero si tú estás aquí hoy, escuchando este tipo de contenido, es porque hay algo dentro de ti que resuena a un solo con nuestros corazones. Entonces, no quiere decir que estás interesada, que estás en el camino del despertar de la conciencia y que quieres saber más. Y por dónde voy a empezar yo, voy a empezar por el hecho de decirte una verdad, que si bien no es absoluta en el mundo de la tercera dimensión, es absoluta en todas las demás dimensiones. Y tú eres un ser multidimensional. El hecho que tus sentidos humanos, básicos, biológicos de este avatar, sean cinco, te hayan dicho que son cinco, y con ellos solamente puedes percibir lo que se toca, se ve, se sabe, se escucha, desde el plano tridimensional. No quiere decir que no tengas otras habilidades extrasensoriales que te permiten ver y contactar, incluso recibir esos mensajes que tanto les gustan a ustedes ir a ver quién se los canaliza de otros seres, de otros planos multidimensionales que realmente eres tú en otro nivel de conciencia, porque afuera no hay nadie más que tú. Entonces, habiendo dicho eso, la verdad que a mí me gusta promulgar es la muerte no existe. Aquí pareciera que existe. En tercera dimensión, con tus ojos ya no ves a tu ser amado querido. Con tu piel ya no lo tocas, ya no escuchas sus gritos, ya no lo besas. Sin embargo, ya no lo hueles. Tu ser amado sigue vivo en conciencia. Como dijera el doctor Manuel Sanz, se agarra, la supraconciencia no muere. Yo le llamaba antes la conciencia de quién eres. Se va con todas las experiencias vividas, con todas las emociones, con todos los sentimientos, con todo lo que tú pasaste aquí, y todas las experiencias, pasa a otro lugar. ¿Qué quiere decir con eso? Que realmente quien tú eres no está en un cuerpo. Está transitoriamente habitando ese cuerpo con el cual tú te identificas al verte al espejo. Sin embargo, cuando tú dejes el envase, el estuche, el vehículo que te permitió pasar por esta tercera dimensión, por tu ciudad, por tu planeta Tierra, lo dejas y ocupas otro vehículo. El vehículo, al desencarnar en tercera dimensión, que sube, que se lleva todo, es el alma. Pero tú ni siquiera eres el alma. Tú eres la esencia pura. Tú eres el espíritu mío. Tú eres el observador y el criador de todo cuanto es y existe. Y para llegar hasta allá, imagínate, yo venía de un evento, de una familia súper ultra religiosa católica. Decir que tú eres Dios, que tú eres todo, que no existe nada más que tú. Eso era herejía, era pecado. Entonces, a mí me costó mucho tiempo creerme a mí misma. ¿Y cómo me iba a creer yo a mí misma si no tenía un punto de comparación, ni un referente, ni alguien que me explicara? Yo no tomé cursos para ser medio o vidente o psíquica o canalizadora. Yo no tomé nada de eso. Yo simplemente soy lo que soy por naturaleza. Lo que pasó fue que tuve que enfrentarme a personas que estaban frente a mí y decirles, alrededor tuyo hay un señor que dice que, y empezar a dar mensajes que yo recibía, no como voces, yo no escucho voces, son conocimiento. Es un saber, por eso se llama clariconocimiento o clarizaduría. Sabes las cosas, no sabes por qué las sabes, ni cómo las sabes, pero sabes que las sabes. Cuando yo empecé a darme la oportunidad a mí misma de expresar lo que yo creía, lo que yo sentía, sintiéndome loca y todo, a la persona que tenía enfrente, brindarle un mensaje. Y cuando la otra persona me refería a mí con comentarios positivos y confirmatorios de lo que yo decía, ahí era como que fui agarrando y dije, wow, adiviné, le atiné. Y yo salía temblando, así, Dios mío, ¿qué es esto? Gracias. Y al mes otra vez, y a la quercena otra vez, y a la semana otra vez, y ahora al otro día. Y ahora lo hago cada hora y no vivo de esto, pero lo hago, sin Tony, son 24-7, puedo estar canalizando. Seres, energías, potencialidades de muchos planos dimensionales, porque el más cerquita que tenemos es el de la cuarta dimensión, que es a donde vamos cuando partimos. Y por eso se dice, se les llama medium, es el punto medio entre el cielo y la tierra, es el punto medio entre la dimensión del cielo, donde van ellos, que es la cuarta en sus estadios altos, porque cada dimensión tiene diferentes escalones. Y la tercera dimensión es dominada totalmente por las emociones, los pensamientos y el cuerpo físico. Somos el punto medio de contacto, somos como una antenita que alcanza a llegar a ese lugar, a la cuarta dimensión. Sin embargo, no es lo único que existe, hay muchísimo más allá, quinta, sexta, octava, novena, de treinta, cuarenta, la fuente de este universo local, la fuente siguiente, el siguiente universo. O sea, somos infinitos mis corazones, así que pensar, un pensamiento de que me morí y se puso oscuro y se acabó todo, eso ya en mi experiencia, esto es mi verdad, en mi realidad, eso ya es como pensar en el Neanderthal, eso es ya obsoletísimo. Lo que pasa es que nunca nadie nos lo enseñó. Ahora, Akisha, me parece interesante que tú digas que tú no estudiaste esto, que nada, que eso te llegó, así de repente, bum, y te llegó. Y que, pero a la vez, tú das clases para, tienes talleres o cursos, para empezar a canalizar, ¿no? Entonces, eso se puede aprender, o hay que esperar como Akisha, que le llegue de repente, o como otros, pues, que desde niño tienen ese don, ese regalo, ¿no? Bueno, mi vida, yo nací descompuesto, o sea, yo nací descompuesto, desde que nací, error de fábrica, entonces ya estaba predestinado el despertar en determinado momento, determinada hora, determinada circunstancia, para lograr a cabo ciertas misiones específicas, y eso lo tienes tú, mi vida, y lo tienes tú que nos estás viendo aquí. Todos tenemos marcados un momento en el cual el despertar de la conciencia se hace latente sí o sí, ya sea pasando por la noche oscura del alma, que es por el donde nos gusta aprender, en la tierra, así se aprende, o ya sea por el amor divino, ¿ok? La mayoría agarramos la puerta difícil, la de la izquierda, que es la de la noche oscura del alma. ¿Por qué, entonces, si a mí se me dio natural, o desde que nací empiezo a percibir todo esto, pero lo hago consciente después de mis 40 años? Es porque a mí, mi vida, me hubiera gustado tener alguien que me pudiera haber acompañado, y me pudiera haber dicho desde la experiencia propia, no desde un libro, porque de esto no sé, yo no sé si existen libros para empezar, hablando de experiencias mediúmicas, canalizaciones con planos dimensionales, debe de haber, yo no los conozco, pero me gusta el acompañamiento físico, el saber que hay otro loquito como yo, que va al astral también, que también forma mallas crísticas, que también amplia energías, que también habla de la conciencia, que también ve cosas que van a pasar y que pasan, o sea, tener a alguien físico en tu acompañamiento, sea cual sea la labor que tú hagas, sea cual sea tu oficio, te evita años de errores, te evita conflictos, y el aprendizaje es más fluido, más rápido, es como un bastón, no me necesito, nadie me necesita a mí, ni a ti, ni a nadie, porque las respuestas de todo lo que buscas, están adentro, en la cámara sagrada de tu corazón, para llegar adentro, cuando tuviste que haberte cansado de buscar afuera, el gurú, la religión, la filosofía, los libros, quién dice esto, quién dice lo otro, cuando te cansas de afuera, cierres tus ojos, tus sentidos, y vayas adentro, a ver adentro, a preguntar adentro, en silencio, guardando energía, las respuestas llegarán. ¿Por qué doy cursos entonces? Simplemente para dar lo que a mí me funciona, como yo lo he hecho con mi propio camino, ¿sabes qué? Es un río caudaloso, por ahí no pises, ahí hay una rama, acá hay una esquina, apóyate de esta piedra, ponte la bota, quítate el zapato, ahora vamos descalzos, ahora puedes nadar por donde yo pasé, pero para llegar a la cascada, a donde tú quieras, el camino es tuyo, hay miles de caminos, y si el plan A no funciona, el plan B hay plan C, entonces esa es una de las razones, y dos, es porque las energías planetarias que estamos teniendo en este momento, en el 2024, al 2029, son precisas, para el despertar de la conciencia, no para el despertar espiritual, porque muchos dicen, quiero ser más espiritual, no puede ser más de lo que ya eres, tú eres, un espíritu encarnado en un envase, entonces, conciencia, hazte consciente de quién eres, y actúa, piensa, y emocionate en cada momento, reconociendo el ser en conciencia que eres, y no puedes volver atrás, porque en este momento planetario, no hay involución, así que todos estamos evolucionando a un ritmo vertiginoso, y si tú necesitas un bastón, un palo donde apoyarte, un hasta donde agarrarte, aquí estoy, por mucho gusto, para apoyarte. Qué bueno, qué bueno, me imagino que has tenido, bueno, sí, tienes experiencias, ya con personas que han entrado en este camino de la canalización, gracias a tu guía, me imagino, ¿no? Sí, es muy gratificante, y yo les voy a decir siempre, les doy una cápsula en mis cursos, les regalo una cápsula al final, y un certificado, y la cápsula es una pepita, como esta, y les digo, esto es todo lo que necesitas a partir de este momento, para empezar a canalizar, y ser lo que hayas venido a ser en este momento, te la vas a tragar, y esta cápsula se llama, creer en mí mismo, es lo único que te necesitas, con total certeza, esto es, te la tomas, y a partir de ahí, dale, que me da vergüenza hablar, que me da vergüenza decir, que y qué tal si me equivoco, y qué tal si no, y ya te tragaste la píldora, ahora le das, ahora lo hablas, ahora actúas en consecuencia, en coherencia con el ser que acabas de descubrir que eres. Muchos no lo hacen, lamentablemente, por el miedo, por el que dirán, por falta de autoestima, por falta de amor propio, por falta de, por exceso de cobardía, por lo que quieran, pero las herramientas están ahí para nosotros. Por miedo, ¿no? Por eso es por miedo también. Por miedo, mucho miedo, el miedo nos tiene dominados, de hecho, es el peor malo. Sí, también, con relación a lo que estábamos hablando al principio, sobre la muerte, vas a dictar, o dictaste, o tienes planificado dictar un taller, precisamente sobre la muerte, que se llama algo así como la muerte, un renacer. A ver, ¿me puedes hablar sobre el concepto? No sobre el taller en sí, sino el concepto, porque es un nuevo renacer, un nuevo renacer para quién, para el que se va o para el que se queda, o para ambos. De hecho, es para ambos, qué bonita forma de plantearlo. Y lo vamos a dar el 2 de noviembre del 2024, por si ven esto después, por Zoom. Y bien, también estamos en gira por varias ciudades, dándolo presencial. Digo estamos, porque somos un equipo multidisciplinario, somos dos personas en este momento, es un neuropsicólogo, que me ayuda, colabora y aporta desde el lado, desde la psicología, desde la sitio humana. Ustedes saben que tenemos siete cuerpos, los inferiores, que son la mente, donde están las emociones, el cuerpo físico, la mente superior, todo esto es regido, y bien entendido y estudiado ya por psicólogos. Entonces, para pasar un proceso de duelo, es importante tener acompañamiento, y un área especial es la tanatología. Todo esto ya lo hemos estudiado, y tenemos ahí todas las bases científicas, desde la tanatología y la neuropsicología, para ayudarte a ti al proceso de superar el duelo. Por eso te digo, es de ambos lados. Y te damos herramientas y técnicas para salir del sufrimiento al dolor, porque el dolor no se te va a ir. Vas a tener que, hay que aprender a vivir de una forma diferente, con la nueva tipo y estilo de vida que tienes ahora. Entonces, por eso, desde la ciencia y neuropsicología, te damos todas las herramientas. Después, entra mi parte, que son los cuatro cuerpos, tres cuerpos más sutiles, ¿verdad? El causal, el espiritual, el astral, y la mente superior, que nos ayudan a conectar con el ser que realmente eres. Y desde ahí, hablarte desde las experiencias de específicamente cercanas a la muerte, SMs. Y yo estoy muy actualizada con los últimos estudios científicos, talleres, ensayos y demás, que van saliendo desde la pseudociencia, porque no hay una ciencia real que estudie la vida después de la muerte hasta el día de hoy. Sin embargo, hay estudios de científicos, de neurólogos, de cirujanos y demás, que se atreven a apostarle a esto por tantos millones de casos de seres y personas que pasan el umbral de la muerte y están clínicamente diagnosticados como muertos de estar de dos a ocho minutos sin conciencia, sin nativos de corazón, sin pulso, y ser reanimados y vueltos a la vida. Las experiencias que nos cuentan este tipo de personas son tan enriquecedoras y tan comunes, tan afines, que no pueden ser dejadas vistas con ojo de hormiga y hacer como que esto no está pasando. Entonces, desde estos estudios últimos, que la mayoría se hacen en otros países, en Estados Unidos, en Inglaterra, etcétera, etcétera, en Europa, los he estado estudiando, los he estado traduciendo al español y viendo lo importante que es hasta dónde está llegando la ciencia y desde mi punto de vista es que nos vamos a unir la ciencia con la espiritualidad en el mismo camino, no la religión. La ciencia y la espiritualidad van a llegar al mismo camino de decir, somos energías, somos seres infinitos y realmente la conciencia de quién eres aquí y ahora no se acaba dejando el cuerpo físico aquí. Por eso la conciencia no tiene un lugar físico, es conciencia no local dentro del cuerpo físico. Es como si tuviéramos una nube donde se guarda toda la información y en este taller te enseño con meditación, con un proceso guiado a accesar a esa nube y a poder conectar tú mismo con tus propios seres queridos y desde la experiencia de haber contactado yo con ellos, te dejo a ti un poco más tranquila. Ellos, mis seres, mis guías, me dicen. Es un bálsamo para el alma, porque yo al principio decía, ¿cómo puede una medium o alguien que habla con muertos ayudar en algo? ¿Cómo puede ser de servicio alguien que habla con muertos? Se me hacía como trabajar en la morgue, o sea, una cosa muy fea, o recoger basura, una cosa muy fea, se me hacía a mí. Cuando ellos poco a poco me van poniendo circunstancias enfrente para traerme a este taller que es La Muerte, Un Nuevo Renacer, me hacen ver cómo cambiamos de forma simplemente y seguimos viviendo. En el cielo nadie descansa en paz. En el cielo tenemos trabajo por hacer, tenemos voluntariado, tenemos servicio. Y después tomamos otro cuerpo, ya sea para otro plano dimensional, con otra estructura física, quizá, quizá con estructura física más ligera, diferente, menos densa, o volver a encarnar en este plano de tercera dimensión con un cuerpo tal cual lo tenemos. Todo esto lo ampliamos, lo platicamos en base a experiencias y dejamos entonces al final, como dicen ellos, mis guías, un bálsamo para tu alma, para ayudarte a volver a tu paz sabiendo que nadie muere, simplemente renacemos. Tanto tú que te quedas aquí con las técnicas que te damos y herramientas para superar el sufrimiento y pasar al dolor, pero de una forma más armoniosa, más con aceptación. Y lo que te da una terapia de mediunidad es tener la certeza al escuchar cosas que solamente tú sabes de tu familiar trascendido, que te lo confirme alguien que tú no conozcas, eso es que te huela la cabeza y dices, creo porque creo. Entonces al final del taller terminamos con sesión medium grupal y entonces ya ahí se cierra muy bonito y te enseñamos a canalizar a ti mismo y a comunicarte con tus seres trascendidos. Entonces es muy lindo, este taller es 100% canalizado, ellos nos lo bajaron desde arriba. Las pruebas científicas te las enseño, te las muestro, te digo cómo leer y te doy un hilo y tú sabes y sacas hebras y empiezas a buscar por ti mismo. Tú, perdón, tú hablas de ellos, tus guías, ¿es un grupo de consciencia? ¿Cómo es? Sí, mira, al principio no sabía quién ni cómo ni qué era ni nada, simplemente era conocimiento cuando llegaba y era abrumador. Después vas tú armando tu propia estructura, tu propia forma y vas agarrando como, ya sé, ahora es por acá, ahora es por allá, está más intento, esta información es más ligera, esto es más amoroso. Pero los que creen en ángeles, pues les ponen nombres, Arcángel Rafael, que está hablando de la salud, Arcángel Miguel es un guerrero, o sea, Arcángel Miguel a mí me hablaba cuando yo canalizaba o canalizo ángeles, me dice, soldado, o sea, me habla como si fuéramos a la guerra, así, ¿no? Muy al contrario de Arcángel Raciel o de Arcángel Chamuel, que son su energía, es más amorosa, es más dulce, es más tierna, más compasiva, como si estuviéramos hablando de la Madre María, etc. Cuando yo me dispongo a preguntar, bueno, ¿y quiénes son? ¿Cuántos son? O ¿quiénes son ustedes? ¿O qué? Lleva mi proceso, no es como que en una meditación me pongo, pregunto y responde, ¿no? O sea, lleva tu proceso, me hacen ver que están siete, siete a mi lado, y veo como si estuviera yo en un estadio de béisbol o fútbol y unas gradas atrás de mí, y sentados en diferentes niveles, varios seres, vamos a decir seres, porque no les di cuerpo, eran como presencias, y en las gradas sentados, y me decían, es depende de cada ocasión, si tú ocupas algo, o si vas a hacer un servicio, brinca, o bien el coach, el que tiene que llegar. Entonces, yo empecé a decirle ellos, porque yo no sabía quién iba a ser, si iba a ser Arcángeles, si iban a ser mi propio yo superior, si iban a ser los coaches dimensionales que yo tenía por ahí atrás, o quién iba a ser. Entonces, yo para evitarme, o mi propio ángel guía, yo decía ellos. Después de haber pasado un tiempo con ellos, lo que pasó fue que, esto va a sonar un poco raro, pero a todos espero yo que nos llegue a pasar. Empiezas a fusionar con ciencias, ¿qué quiere decir? Que empiezas a reconocer que eres tú mismo, en diferentes planos concienciales. Mucha gente se asombra cuando le digo, tu propio ángel de la guarda eres tú, tu propio yo superior, tu guía maestro, tu guía principal eres tú, en otro juego, en otro nivel de juego, pero eres tú, tú mismo te dejaste pistas, tú mismo te ayudas, tú mismo hablas contigo, dependiendo del cristal con que se mire, de la óptica, de la dimensión en la que te estés mandando señales. Cuando me di cuenta de esto, entonces empecé a decir ellos, pero ya no así afuera, yo decía ellos, así como que afuera haya alguien. Ahora es ellos dentro, ellos fuera, ellos en todas partes, ellos acá adentro. Y ya soy yo, yo ya, yo no veo seres, yo no veo luces, yo no veo presencias, no veo cuerpos, no escucho voces. Yo siempre estoy canalizando, incluso antes de entrar a esta hermosa entrevista, sentí una energía que yo ya reconozco, y dije, ah, esta entrevista va a ser canalizada. Entonces, yo sé que a todos nos gusta que entre un mensaje fuerte, contundente, y nos dé un mensaje zarandeador de todo, pero realmente somos capaces de canalizar muchas más energías de la que ni siquiera te imaginas, y todo lo que canalizas fuera, es dentro. No puedes canalizar algo, ninguna energía, que tu mismo campo electromagnético, energético, no soporte. Entonces, ahora me di cuenta que todo lo que yo canalizo soy yo misma. Sí, me imagino que desde... Y son ellos. Desde aquella, aquí ya no sé, ¿hace cuántos años fue que empezaste a canalizar? Más o menos, ¿hace cuánto? Hace tantísimo como dos años. Por eso, hace poco. Aquella, aquí ya de hace dos años, ahora me imagino que también tu expansión de conciencia, tu despertar de conciencia a través de esos mensajes ha sido... ¿Cómo ha sido? Cuéntame tú. Ha sido enorme. Yo ya, yo morí. O sea, yo, mi nombre era Cintia. Mi humano, humano sapien, sapien, yo digo murido. Porque yo, si tú me conociste en el 2021, si vienes y conoces a Kicha en el 2024, yo no soy ni de cerca la persona que tú conociste. Porque, como te decía, estamos en constante evolución. ¿Y de qué sirve mi vida recibir tantas canalizaciones? De alcaliniza tu cuerpo, cuerpos ligeros, control de pensamientos, domina tus emociones, soluciones, nada afuera te controla, no le des tu paz a nadie, toda la canalización que te llega, amor propio, amor infinito, ya, adiós sistemas, todo lo que tú canalizas no puede simplemente ser un micrófono, jugar a que eres un micrófono y por ti pasa la información y que a ti no te impacta nada. Claro que no. Cuando te impacta, te impregna, te llena de luz y no puedes salir a la calle a seguir consumiendo estos refrescos llenos de gases de azúcares oscuros, porque ya te mostraron los químicos, los defectos que hacen en tu cuerpo físico, lo cual no te permite, te bloquea, conectar con el ser, con la luz, con la canalización, con los mensajes, con la expansión, con el amor infinito que se siente al estar en conexión. Y tú dices, no vale la pena una taza de este refresco, de este químico, que realmente ni siquiera refresco es un químico negro que nos está envenenando. Cuando tú te haces consciente de esas pequeñas cosas, empiezas a cambiar tu vida. Yo dejé la carne, dejé el azúcar, dejé la harina, dejé mis cosas que luego de vez en vez las puedes consumir, pero lo haces con conciencia, porque tampoco se trata de sufrir, tampoco se trata que todos estamos vegetarianos. No, 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 no. Es que tu cuerpo ya no lo acepta, porque lo ves con otro nivel de conciencia. Todo, todo aquí es de conciencia. Entonces, estamos en evolución todos los días. La persona que yo era hace dos años no existe. Y la persona que soy ahora es completamente otra. Incluso ellos me dieron fecha de nacimiento nueva, me dieron nueva fecha, me dieron nuevo nombre, me dieron cosas que para quien no está dentro de este mundo pudieran parecer una locura, pero en mi realidad, así es como viven. Así que te bautizaron a Kisha. ¿Cómo fue esto? A Kisha Ha. Te cuento. Mucho se hablaba de los nombres cristal por acá en redes sociales, en YouTube. Pero, pues no, para mí no me había llegó el momento, ni siquiera me interesaba, ni lo buscaba, ni medité al respecto. Una noche al dormir, y eso fue este año, eso fue este año, 2024. Estaba dormida, y una voz, una, a ver, una voz que se escucha con el oído interno, con el oído intuitivo, no es una voz física o humana, como tú me escuchas a mí. Es una voz que me dijo, Kisha Ha. Y me moví, y seguía en el mismo sueño, y de pronto, a Kisha Ha. Y no entendía de dónde, y abrí los ojos físicos en mi cama, con el corazón palpitando, sabiendo que algo me habían dicho, pero no recordaba qué. Intencioné volver a dormir, y cierro los ojos, y me lo repiten tres veces. A Kisha Ha. A Kisha Ha. A Kisha Ha. Despierto y me siento físicamente aquí. Y hago un recuento, yo tengo una práctica, es un hábito que ya cree, de en cuanto me hago consciente que estoy en una cama, en mi cama física, empiezo a estimular con el cerebro, cierro mis ojos, relajo el cuerpo, como que me voy a volver a meter a dormir, para recordar mis sueños. Entonces hice esta técnica, cierro los ojos, que también lo enseño ahí en mis talleres de canalización y media unidad. Cierro los ojos y empiezo a hacer la técnica, y recuerdo que estaba yo en el astral en una clase, porque yo les llamo que ellos me llevan a clases de metafísica en el astral, y me estaban dando un nombre, y me colgaban como una medalla, no te sabría decir, era algo simbólico en la cabeza, y ponían un ser, me ponía su mano, por decir mano, porque no era físico, en el corazón, y me daba el nombre de ese ser, y el nombre de ese ser era Atashmach, 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 y me la ponía en el corazón, mientras me nombraba él a mí, Akishajá, Akishajá, Akishajá. Y recordé que me estaba dando mi nombre humano luz, mi nuevo nombre humano luz, que era Akishajá. Y recordé que me explicó qué significa la máxima expresión de amor cristal en la tierra. Perfecto. ¿Y quién es Atashmach? Atashmach es la versión de Akishajá en otro nivel dimensional más alto. Yo misma, con otro nombre en otro plano dimensional, el cual me otorgué a mí misma en el momento indicado que tenía que despertar y hacerme consciente de un hombre diferente. Y después vino mi muerte como Cidia, y en otro plano, son muchas historias, y me dieron fecha de nacimiento, hora de nacimiento, todo cambió, y con eso cambia tu carta astral, y cambia muchas cosas. Por eso es mi rechista, soy la persona que era antes. ¿Le dejaste de la Akishajá solo? ¿Le quitaste el Ja? ¿Le quitaste el Ja por cuestiones de redes? Está muy largo y demás, pero pues, Akishajá. De todas maneras, también te haces llamar grandiosa como tú. ¿Eso también te lo soplaron? Claro, claro. Yo estaba en el jardín de mi casa, yo todavía ni siquiera tenía redes sociales, y estaba introspeccionando, meditando, en conciencia plena, y una amiga me mandó un WhatsApp y me dice, es que eres grandiosa, y yo le contesto, como tú. Y entonces fue cuando yo veo el celular y veo el mensaje que ella me manda, eres grandiosa, y yo le contesto, como tú, y grandiosa como tú. Y dije, wow, ese nombre, y me explotó la cabeza. Si algún día llego a abrir alguna red social, le voy a poner grandiosa como tú. Ay, no, se oye como muy prepotente. O sea, ¿qué van a decir? ¿Cómo que yo me digo grandiosa a mí? No, te estoy diciendo grandioso a ti, tan grandioso como tú me ves a mí. Es tan grandiosa como yo te veo a ti, como tú eres. Porque solamente puedes ver en mí lo que realmente hay en ti. Si tú me ves, ay, eres una chafa grandiosa, mi amor, bienvenido al espejo. Y si tú dices, qué mujer, qué grandiosa, bienvenida a tu espejo, tal cual eres tú, lo que ves en mí, hay en ti. Y eso fue, ellos me incitaron, ellos digo yo, me abrieron con un roto martillo la cabeza el 22 de marzo del 2022. Y el 22, que es equinoccio de primavera, y el 21, 22 de junio del mismo año, me dijeron, hay que abrir TikTok. Yo ni siquiera sabía que existía TikTok, ni cómo se llamaba. Ellos me pusieron en mi tercer ojo la imagen del lobo. Y voy y le digo a mi hijo de 10 años, mi amor, ¿qué es TikTok? ¿Y cómo se baja eso? ¿Dónde lo encuentro? ¿Cómo se descarga? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se hace? Y este fue mi aceptor. Mi niño de 10 años me bajó, me descargó, abrí el teléfono y les dije a ellos, ¿de qué vamos a hablar? Y me dijo, vas a salir del clóset, me dijeron. ¿Ok? ¿Y cómo le voy a poner a la cuenta? Grandiosa como tú. Excelente. Ahí era pura grandiosa como tú. ¿Y de qué vamos a hablar? Mi primer video es, me declaro clarividente, clarisintiente, psíquica, medio, y decir todo esto, me queda corto y me queda grande, porque ni siquiera soy ninguna de esas etiquetas, porque soy todo y al mismo tiempo, nada. Y entre más C, y entre más contacto, más C que menos C. Entonces, así empiezo abriendo esto y los primeros, el primer año yo tenía, acabo de cumplir un año con Red Social. Lo abrí en junio, de junio a diciembre yo tenía 20 seguidores, 30. En enero ellos me avisaron más a tener mil para que ordenes tus videos con nombre de temas, temas de la muerte, temas de espiritualidad, temas, y yo, ¿cómo van a hacer eso? ¿Dónde van a sacar tanta gente? Y sí, cerré, hice mi video de Navidad, lo cerré y lo volví el día en enero, y cuando abro TikTok, hay mil seguidores. Y eso fue enero del dos mil veinticuatro, cuatro mil seguidores, marzo del dos mil veinticuatro, trescientos mil seguidores, y de ahí para arriba, que esto fue creciendo, no por mí, porque era un plan, un designio divino que ya teníamos estipulado, tú y yo, todos los que estamos aquí, para que esto creciera de esta manera, para dar a conocer que el despertar de la conciencia está al alcance de todos, y solamente hay que ir dentro y trabajar conscientemente cada día en el ser maravilloso que es. Aquí Shana, aquí Shaha, hablando de ese despertar de conciencia, ¿cómo puedes resumir? Que me imagino que recibes prácticamente todos los días mensajes, ¿qué puedes resumir de todos esos mensajes que te han dado estos seres, que tú, o tú misma, o como habías explicado ya, este, ¿cómo puedes resumir en dónde estamos, hacia dónde vamos, qué nos piden ahora? Ay, mi amor, resumir el despertar de la conciencia es, yo creo que es tan grande, pero me quedo en el amor. Si yo pudiera expresar algo, de que danos un resumen, qué hacer, por dónde le doy, cómo avanzo, qué nos piden, pero amor, un amor que no conocemos, una tierra, un amor que te despoja de toda mente, forma de pensamiento, que te despoja del ego, un amor fuera de la casa, un amor sin condición, un amor sabiendo que el hijo del vecino es tu hijo, sabiendo que la mascota, el perrito del vecino es tu perro, es tu mascota, es tu animal, que el árbol del parque es tu árbol, es tu ser, es tu familia, que la tierra, que el agua, que todo lo que tocas es bendito, porque tú mismo eres eso. Saber que somos uno y sentirte comprometido, comprometrado con todo, te hace actuar en amor, en compasión, en bondad, en misericordia. Si yo pudiera resumirte algo, como el gran maestro lo hacía, era no te friegues, ni te chingues, ni te jodas a nadie afuera de ti. No le hagas al otro lo que no quieres que nadie te haga a ti. Y por consecuencia, esto ya sería avaricia, ¿verdad? Sería una cereza en el pastel. Hazle al otro lo que tú quieres que te hagan a ti. ¿Desde qué punto? Desde el amor incondicional, ahora ya no es amor incondicional, es amor infinito, es un nivel todavía más alto. Mi amor infinito, con compasión, con bondad y misericordia. Desde ahí, abrazas todas las imperfecciones, te das cuenta que no hay bueno, que no hay malo, que no hay arriba, que no hay abajo, que no existe la separación. Y eso es como que la máxima, el amor infinito. Sí, y te he escuchado hablar también de fechas, ¿no? Hablas del 2026 como una fecha clave. ¿Podrías explicar un poquito acá? Sí, mi amor. Las cosas, a ver, es importante entender que no hay determinismos, no hay fechas exactas, por eso todo se mueve como si estuviéramos jugando en un tablero de ajedrez, ¿ok? Y conforme las fichas vamos moviendo, ¿cómo se mueven las fichas? Con las decisiones. Las decisiones que cada uno de nosotros vamos tomando van cambiando las posibles líneas de tiempo en las que nos vamos a mover como humanidad. A mayor cantidad de personas actuando en coherencia desde la conciencia, mayor amplitud energética, mayor ascensión planetaria hay, y al contrario, exactamente igual, entre sigamos en los mismos sistemas, las mismas costumbres, las mismas desde el miedo, desde la angustia, la opresión y demás, vamos bajando el nivel liberatorio del planeta y va abriendo más separación, y esto nos da diferentes líneas de tiempo, diferentes perspectivas de lo que pueda pasar. Ahora, la línea de tiempo que a mí se me mostró es esta, que para el 2026, desde ahora a mediados de septiembre del 2024 al 2026, va a haber un gran cambio, una gran ola, un gran despertar de personas conscientes que van a empezar a actuar, porque una cosa es que tú seas consciente, que recibas mensajes, que veas este video, que te cae el saco. Otra cosa es que actúes en consecuencia y que tu vida cambie. Si tu vida cambia por tu mayor elevación de conciencia, por este video que viste, tú ya cambiaste, y cambiando tú, cambiamos todos. Entonces, tú ya sumaste y moviste tu ficha rumbo a la mayor elevación de conciencia, rumbo a la paz, rumbo a la armonía de este planeta. Entonces, estamos llegando a una masa crítica importante de seres de luz, semillas estelares, 144 mil, llamas gemelas, los elegidos, los jardineros, etcétera, etcétera. Nos llamemos como nos llamemos, con etiquetas, mi etiqueta, personas conscientes, actuando en conciencia y en coherencia, que estamos haciendo que literalmente es como si energéticamente fueran dos planetas tierras, ¿ok? Este planeta tierra en tercera dimensión, esta de quinta dimensión, están unificados y etéricamente están como si se estuvieran separando. ¿Cómo lo vas a sentir tú? Lo vas a sentir que cada vez cabes menos con las personas que hablan de fútbol, de noticia, de política, con tu suegra, con tu familia, que esté insultando, que está echando a las palabras, que está cantando estas canciones de rebeldía, de bélicas, entonces que ya no va contigo, tú te sientes incómodo, te empiezas a sentir en soledad, por eso dicen que el camino del despierto es en soledad, porque es cierto, te empiezas a sentir que te estás quedando solo, pero mi amor, bienvenida a la desventuranza que te hace sentirte solo ahora, porque te está llevando al camino de tu mayor expresión de amor a encontrarte con tu verdadera tribu, quienes los que están vibrando igual que tú. Y recuerda que somos imanes resonantes y que traemos simplemente lo mismo que somos, entonces en algún momento necesitas crear vacío, y al universo, una de las leyes, no les gusta quedarse vacía, entonces te trae por consecuencia lo que vibra ahora con tu nuevo nivel de conciencia. ¿A qué hago hoy con todo esto? Es que se están separando y se están creando aquí y ahora de manera muy armónica, en evolución, dos planos dimensionales convergiendo aquí y ahora, entre 2024 y 2026, tercera y quinta dimensión. Tú cada vez te vas a ir encontrando con las personas conscientes, con las que resuenas, y esta es parte de tu tribu, y si tú te quedas pensando como ellos, viendo como ellos, estudiando como ellos, actuando como ellos, te convertirás en ellos, y esa es la nueva humanidad despierta de la quinta dimensión. Cuando esto pase, vamos a dejar, no puedes seguir siendo y actuando en los mismos paradigmas antiguos, teniendo un nivel de conciencia nuevo. ¿Qué quiere decir esto? Que los sistemas, por consecuencia, van a empezar a caer. ¿Qué sistemas? Los sistemas de opresión y de control que nos han tenido dominados como humanidad miles de años. El económico, el político, el social, el religioso, el financiero, la educación, etcétera, etcétera, que algunos le llaman los jinetes del apocalipsis, ¿verdad? No es que vayan a desaparecer, es que simplemente van a empezar a mudar, a cambiar de forma, una forma más armoniosa, porque si tú, como ser consciente que eres, ya no necesitas que nadie te amenace y te diga, te voy a meter a la cárcel y te robas un carro. Pero si tú eres un ser consciente y no le vas a hacer al otro lo que a ti no te gustaría que te hicieran, tú no te vas a robar un carro, ¿para qué ocuparíamos las leyes? Entonces, si tú eres autoconsciente, si tú eres autogobernable, si tú actúas desde la ontocracia, ¿por qué entonces necesitaríamos sistemas judiciales que metan gente a la cárcel? Entonces, desde ahí empiezan a cambiar los sistemas. ¿Por qué? Si tú sabes y reconoces que Dios es en ti, porque tú eres una molécula divina que explotó y que se vino a experimentar en un corto tiempo, lapso de tiempo en este envase, pero que tu existencia ha sido desde el momento uno y esta ahorita y continuar haciendo, porque entonces tendrías que ir a un lugar a que te metan miedo de un Dios castigador que te va a mandar al infierno cuando dejes el avatar, si tú mismo eres. Oye, si tú como padre no le harías eso a tu hijo, le perdonarías todo aquí en la tierra con las limitantes físicas que tenemos, como un padre, todo amor le haría eso a su hijo. Eso no existe. Entonces, desde el autoconocimiento, desde la conciencia elevada y desde el actuar diferente como la nueva humanidad, vas a ir soltando y desapegándote de todos los sistemas que antes nos tenían controlados para llevar a cabo todo lo que ellos consideraban su beneficio. Entonces, no todos, no. También me hablan de un cierto porcentaje, más o menos del 17 al 23 por ciento de personas van a despertar, van a actuar en consecuencia y van a alejarse de este tipo de sistemas los cuales van a ir modificándose, cambiándose y cayendo. Esto generará caos, mucho caos en las personas 3D, 100 por ciento 3D, que no tienen todavía despertar de la conciencia ni actuar en conciencia, puesto que están habituados y acostumbrados y es lo único que conocen lo que tocan y ven con sus cinco sentidos y que están acostumbrados a que alguien le diga cómo actuar, qué hacer y qué no hacer. Esto va a ocasionar caos, pero es preciso un caos antes del nuevo amanecer. Entonces, sí, sí va a haber decesos, va a haber varios decesos, va a haber estructuras que se rompen, que se caen, desquiebre en la tierra, erupciones, aguas que se elevan, reacomodo incluso de las tierras. Yo veo como si abajo placas tectónicas se movieran y la tierra, como la pangea, volviera a reestructurarse y resurgieran tierras y se invieran otras. Entonces, todo esto lo veo, pero como te digo, es un ajedrez que está en constante movimiento con tu movida de fichas y con la mía. Va a haber decesos de muchas personas, sí, pero es necesario, porque cuando la tierra esté vibrando en quinta dimensión, los que fallezcan y mueran vibrando y con conciencia de tercera dimensión quieran volver a encarnar en este plano dimensional, en Gaia, si ya no les va a alcanzar la frecuencia vibratoria para entrar en un cuerpo de quinta dimensión. Entonces, van a ser mandados, puestos o van a ir a otro nivel dimensional de tercera dimensión también a encarnar allá, formando así entonces una nueva tierra para todos aquí en Gaia. Esto último que has dicho, entonces, es lo que explicaría eso que dicen que ya no va a haber reencarnación. Exactamente. En este plano, pues. Plano. En esta tierra. Totalmente. Yo tengo en mi TikTok anclado de mis videos, mis videos anclados en TikTok, uno de ellos es ese. Yo quiero que quede claro que la rueda del Samsara ya está disponible, dejarla atrás. Ya se acabó el estar encerraditos como un hamster viendo y viviendo, acumulando experiencias y emociones, sentimientos. Eso ya se acabó. Estamos disponibles para ser libres una vez que dejemos el avatar. Llegamos a un plano de cuarta dimensión y desde ahí tenemos la opción de ir al plano donde mejor nos corresponda según nuestro nivel frecuencial y conciencia alcanzada en esta encarnación. Por eso es importante que trabajes en tu conciencia y en actuar en coherencia a esa conciencia aquí y ahora, porque dejando este avatar 2024 en delante, lo que sigue para ti es o volver a este plano, que esperemos ya muy pronto, está en quinta dimensión, o irte a otros superiores, o bien, si no trabajaste lo suficiente, volver a repetir, rueda de Samsara otros cuantos, cientos o miles de años en otro plano llamado Tierra 2, en tercera dimensión. Yo ya no quiero repetir. ¿Dónde te quieres ir aquí ya? ¿A dónde quieres ir? Mira, hablando de eso, vamos a hablar. Yo pregunto mucho y me dicen, ¿hay planes de la A a la Z y más allá? Tengo varias misiones aquí, como muchos, como todos, pero una de las misiones es ayudar al despertar de la conciencia y actuar en coherencia con esa conciencia, para hacerla más acrítica y elevar más rápido el plano de la intervención. Pero esa no es la meta. Eso es como muchos le llaman cambiar de holograma, como cambiar de Matrix. El Matrix de la 3D, cambiar de sí, pero cambiar de un calabozo a una jaula de oro tiene muchos beneficios. Entonces, empecemos por el primer pasito. Hagámonos amigos del carcelero y que tengamos beneficios. Entonces, vamos a la quinta y después vamos viendo hasta dónde nos alcanza la conciencia. En mi caso, tengo varias opciones si termino con las misiones asignadas por mi misma en este plano. Tengo la opción de volver a mi cuerpo criogenado, que en este momento lo alcanzo a ver en Arturus. Es un cuerpo azulito flotando ahí en un gel, en el éter. En Arturus, que está en la novena dimensión, hasta donde yo tengo entendido. Puedo estar totalmente equivocada. Estas son cosas que ellos me cuentan. O bien, volver a fusionarme con la fuente de este universo. Pero yo no vengo de ahí, yo no provengo de ahí. Yo provengo de otro universo que está ligado a la fuente original, a la fuente 1. Todavía no me alcanza mi trabajo para llegar tan lejos. Entonces, yo estoy haciendo lo más que puedo en esta encarnación, en este avatar pelo rosado, para obtener la mayor cantidad de abonos, de ahorros energéticos, para poder alcanzar el mayor alcance, el mayor... Mira, ¿a dónde quiero ir aquí? Quiero ir a la fuente universal, al 1. Quiero unificarme de nuevo. No sé si me alcance. Yo digo que andamos trabajando en eso y trabajaré hasta el último día de mi existencia por eso. Y regresar a la fuente para Kisha, ¿es algo opcional? ¿Es algo que puedes elegir? ¿Cómo lo haces? Bien, es algo que yo quiero hacer. No es opcional. Es según tu nivel de conciencia y tu trabajo hecho en tus miles de cientos de encarnaciones en los diferentes planos dimensionales, no solamente en la Tierra. Por eso te digo, es acumular abonos en el banco de tu propia creación, de tu propio reconocimiento del ser. Porque la maestría tiene que ser gracias al reconocimiento de actuar en consecuencia. Ahorita, la energía entre 3D y 5D que estamos viviendo en la Tierra nos alcanza a algunos entre el 17 y el 23% para llegar a la quinta dimensión. Una vez que lleguemos a la quinta dimensión, en algún punto, cuando ya me toque partir, se me va a dar la opción en la cuarta dimensión de ir a la novena dimensión, a mi cuerpo criogenado, con mi familia de Arturos, o unificarme a la fuente del universo local. Sin embargo, yo ya salí fuera, ya se me mostró fuera del universo local, es como un pulpo. Imagínate una cabeza que tiene varios universos, y la cabeza del pulpo es la fuente original, el átomo incipiente o la energía 1, de la cual salimos todos. Y desde ahí creó este universo, y este universo con sus galaxias, con sus galaxias, con sus planetas, con sus estrellas, con sus dimensiones, iguales, 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 iguales. Entonces, me han hecho sentir lo que se siente volver al todo, volver a la fuente 1 de todo, y es un extraño, conocerte en la nada, pero a la vez no necesitar nada porque estás en el todo. Entonces, en una de las meditaciones de mis talleres, yo los llevo para allá, al menos intento en meditación hacerlo sentir lo que se siente estar allá, y cuando tú estás por allá, nada de acá importa, nada material realmente importa, se te olvida todo. Y, pues, ¿cómo lo hago? Trabajando cada día en coherencia, con amor infinito, integrando todo y trabajando en mis pensamientos, que mis pensamientos no me dominen, en mis emociones, en mi palabra, y en mi actuar con integridad. Intento, intento. ¡Qué bella, Kisha, qué bella! Mira, Kisha, bueno, ya un poco para terminar, se fue rapidísimo la hora. Si tienes algún mensaje de tus queridísimos siete, ocho, no sé cuántos, por ahí, para quienes nos están mirando, ahora o después, ¿qué pueden decirle? A ver, si surge algo. Mira, me están hablando en este momento, y se recuerdan, ¿ves? Que son seres divinos, que no son limitados. ¿Qué los limitaría? Mucho menos la materia física. No has olvidado, simplemente has protegido hasta el día de hoy. Me muestran como un engrane. El día que los engranes embonen en la combinación perfecta, recordarás, no hay que forzar tu proceso. Continúa limpiando tus cuerpos. El cuerpo físico, ejercitándolo. Tu mente, mete dentro de ellos pensamientos, autolibios, autolibios, podcasts, personas que te sumen. ¿Cuánto vale tu paz? Donde te estén robando tu paz, huye, corre a pies descansos. Tu conexión con lo divino es cuestión de un minuto de silencio al día. Recuerda que eres un ser ilimitado, sin límites, tu cuerpo no te limita. Me amo y todo es posible en mi mundo. Este podría ser un mantra para ti. Atrévete hoy a hacer algo nuevo. Hace cuánto que no te aventuras y te das cuenta lo ilimitado que eres, que los límites te los han venido poniendo tú. hoy recuerda hoy recuerda que todo es posible si vences pues tus limitaciones autoimpuestas. ¿Qué es un no? Es un interesante punto de vista de creencias que tomaste en algún punto de tu vida. Atrévete pues a hacer hoy algo nuevo. siempre tu infinito poder mental y espiritual te apoya y te impulsa. Libérate pues de esas emociones densas del miedo, de la culpa, de la angustia, de la separación, de la miseria y de la conmiseración. Y me dicen incluye el victimismo. Libérate pues del victimismo. ya que estas son emociones que te limitan. Tu cuerpo hoy es declarado como un cuerpo infinito. Yo soy un ser divino e ilimitado y a partir de hoy algo nuevo cada que me lo proponga y lo logro con éxito. Mensaje entregado. Qué bello mensaje. Maravilloso. Así que imagínate qué buen final. Gracias por ese mensaje. A Kisha gracias por compartir con nosotros tantas cosas tan lindas y nada seguiremos por ahí de pronto encontrándonos de nuevo en algún momento. Que la vida nos una corazón con este resonar de corazones latiendo a la misma resonancia en este plano o en cualquier otro y yo agradezco con todo corazón que ustedes hayan tomado el tiempo de vernos de escucharnos hasta el final. Yo los invito a mi comunidad si algo de aquí resonó con ustedes pues vayan allá que vean más videitos que estén conmigo platicando. Mi comunidad la encuentras en Google como Nueva 5 con número de Nueva 5 de Entra a School las es un usuario con contraseña y ahí estamos platicando todos los días hacemos post post ahí están publicados mis talleres estoy por lanzar un taller que se llama un programa domina tu ansiedad también desde el mundo desde el espiritual holístico energético cuántico sanación y desde el mundo neurocientífico también así que unimos lo mejor de todo porque tú no solamente eres cuerpo eres siete cuerpos entonces estoy intentando armar programas que abarquen en tu integralidad que te ayuden a salir de la ansiedad la depresión la tristeza y todo esto porque como te digo vienen cambios fundamentales en los sistemas y en el mundo que te van a hacer caer 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 y para eso estamos creando el programa domina tu ansiedad ahora que se lanza en octubre y lo vas a encontrar ahí en nuevas5d.com también talleres de canalización medio unidad mis talleres todos los miércoles doy sesiones grupo en grupo de medio nos ponemos Zoom y elegimos ellos eligen al azar y hacemos canalización también medio unidad individual bueno todo lo vas a encontrar ahí así que te invito que te unas o bien que nos busques en las redes sociales en TikTok Instagram o YouTube muchas gracias corazón por el espacio o sea que quien no te encuentre porque no te quiere encontrar punto en cualquier y con estos telos mi amor quien no me encuentra y muy gracias por esta conversación muchísimas gracias y bueno que sigan que sigan los mensajes maravillosos así es y los invito al taller la muerte un nuevo renacer vayan y búsquenlo ahí también en nueva 5D y será un gusto por ahí atenderlos verlos y abrazarlos juntos te amo mi amor gracias disfruta de todas mis entrevistas de la serie amor en acción aquí en mi canal de YouTube donde puedes suscribirte y activar las notificaciones visita mis redes sociales en los links que comparto aquí donde hay contenido que seguramente serán de tu interés y si quieres saber más sobre mí y mis aprendizajes busca en Amazon mi libro amar más allá de la vida carta a mi hijo quien murió para enseñarme a vivir